La tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero a lo lejos va muriendo la silueta de un potero un sol deshecho en tirones con colores rojo y oro y las olas con sus tumbos acompañan este coro Muy buenas noches tengan todos ustedes estamos en su programa Noches de Cultura una vez más, un programa más hoy vamos a estar en compañía de uno de los grandes artesanos de Punta Arenas el señor Adrián Hofmeister Esquivel Bienvenido Don Adrián Buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a su programa Don Adrián, sabemos y bueno aquí tenemos ya las primeras muestras que ustedes van a ver a lo largo de este programa de hoy de todas las creaciones artesanales que usted realiza sabemos que trabaja en diferentes técnicas y queremos que en este programa hoy no solo nos presente sus creaciones sino que nos explique, que le explique a todos y a todas las espectadoras cómo hace esto pero antes de hablar de sus obras hablemos primero de Adrián ¿Quién es Adrián Hofmeister Esquivel? Bueno, mis raíces Sí Tengo mi madre, Flora Esquivel que es porteña nacida aquí en Punta Arenas y mi padre de San José yo fui creado en San José pero toda mi vida fue en Punta Arenas toda mi infancia, los tres meses de vacaciones, Semana Santa nos ponían en un tren y nos mandaban aquí porque esa es parte de... Su mamá era de los Esquivel de aquí de Punta Arenas Exactamente de hecho ella vivía en una esquina a la par del parque Victoria Ajá, en esta esquina donde ahora está la pizzería Exactamente Era la casa de los Esquivel Exactamente Era la casa de mi abuelo Héctor Esquivel Claro, claro Perfecto Y este, don Adrián ¿Usted tiene alguna profesión aparte de...? Sí, claro Toda mi profesión De hecho, toda mi vida laboral siempre ha sido en ventas y mercadeo Estuve como gerente de ventas de Gas Nacional Z O sea, toda mi vida profesional siempre fue en esa línea de mercado de ventas de consumo masivo, de pulperías, de abastecedores Y también la parte de proveeduría Tuve varios trabajos en eso Y fue hasta hace poco Hasta hace un año Bueno, antes de la pandemia En diciembre de la pandemia Antes de la pandemia Tomé la decisión de dejar de trabajar Que trabajaba para Industrias Máfamo En proveeduría Y dedicarme a mis proyectos A mi vida A cambiar un poco A cambiar un poco esa línea de trabajo constante De asalariado Y meterme en un proyecto que llevo más de 20 años, yo creo De estar trabajando Porque a lo largo de estos 20 años Lo que he hecho es buscar cuanto taller, curso aparezca En tanto manualidades Principalmente manualidades He llevado joyería, resina, bisutería, bambú, vitrales Todos los en cuanto curso que apareciera de manualidades Me metía como hobby Una de mis planes o una de mis metas Era por lo menos llevar alrededor de dos o tres talleres Dos o tres talleres aparte de lo laboral Aparte de los talleres que lo mandaban a uno, verdad Y las capacitaciones que tenía uno como profesional Eran dos o tres dedicados a mí A mi vida Incluso una vez llegué a A Lina Y qué talleres hay Reproducción de cabras Métame Métame Y estuve ahí, creo que eran como dos meses Recibiendo un curso de reproducción de cabras Dije yo, tal vez a la larga puede ser que Que sea interesante Llevo otro con queso Y hago algo A la empresa Porque siempre he tratado O me ha gustado Me he tenido la idea De vivir De solo, verdad Ser mi independiente Entonces siempre he andado buscando Ese curso fue muy bonito Pero es algo como muy extraño Que uno busque reproducción de cabras en Costa Rica Pero Sí Pero Como le dije Es algo que yo he andado buscando Desde hace muchos años Dos o tres cursitos Totalmente afuera Recreativo Creo que una de las cosas Más importantes Que uno tiene que ser A lo largo de su vida Es buscar Algo Que lo llene Cuando usted se pensione Algo que le dé una motivación De vivir Mucha gente se dedica a trabajar Toda su vida Terminan de trabajar Los pensionan Se meten a la casa Y no hicieron nada Porque no saben hacer nada Más que trabajar Entonces yo Hace muchos años Pues decidí Eso Y en diciembre El año antes de que Cambiera esta bendita pandemia Decidí Empecé a ir a hacer Un emprendedurismo Y Decidí terminar de trabajar Con la mala suerte Que Que vino la pandemia Que en mayo O en abril Sí Más o menos Cayó la La famosa pandemia Y de ahí Empecé Volví a San José Empecé a buscar A seguir tratando De buscar trabajo Otra vez de volver A la parte laboral Y en junio Del año pasado Tomé la decisión De De seguir mi norte De seguir En donde En donde había Decidido en diciembre Empezar Y me vine a vivir A Punta Arenas ¿Verdad? Yo soy de Vivo en Curridabat Y tengo mi familia Principalmente ahí Bueno ¿Y la creación De estas artesanías Aparece en ese momento Cuando comienza la pandemia O desde mucho tiempo atrás Usted tenía ya la Ahí la semilla de esto En germinación De hecho mucho tiempo atrás Yo traté hace unos años De hacerme independiente Empecé cuando empecé con esto De resinas Que me fascinó Es un producto Que se maneja lindísimo Van a conocerlo ahora Un poco más Empecé Y me puse Un tallercito De resinas Y empecé a hacer Todas estas piezas Son parte de ese De ese De ese momento Eso fue hace 15 años Más o menos Que me salí de trabajar Y empecé a Montar mi propia empresa En resina Por esas capacitaciones Que he llevado Y monté esto Empecé a hacer figuras Y empecé a vender A souvenirs Con la Lo malo Que tuve O la mala suerte Que tuve Fue que De los souvenirs Trabajaban en consignación Y a 30 días Entonces vos ibas Dejabas el producto A la semana Siguiente ibas Y vendían una pieza Entonces querían Que facturaras 1500 pesos O 1000 pesos O 600 Y que vinieras 30 días después A cobrarlo De total Pagar parqueo El tiempo de uno Y todo eso No De no pagaba No rentaba Entonces agarré Deseche La parte de De souvenirs Que yo creo que A más de un artesano Le ha pasado lo mismo Y además de eso A más de un artesano Que le ha pasado Que hacen las piezas Les gustan Y las van a copiar a China Que eso también se Y las hacen en serie Y las hacen en serie A un costo regalado ¿Verdad? Porque no es lo mismo Uno hacer algo Con las herramientas De uno Y una persona Que hacer algo en serie Como lo manejan ellos Entonces Eso es uno De los problemas Grandes que yo siento Que han tenido Los artesanos En Costa Rica Y además de eso Obviamente Que no les pagan El valor De 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 su trabajo A mí una vez Una 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 cliente Llegó y me dice Mira hay que hacer Esta mesa Y esto y esto Y le digo Pucha nunca he hecho Una mesa así Hagamos una cosa Te voy a cobrar Por horas Trabajadas ¿Verdad? Horas hombre Y los materiales Y nos acomodamos Y me dice Ah sí Pero la hora La hora peón Cuesta mil cuatrocientos pesos ¿Verdad? Le digo Pues llame un peón Para que se lo haga Muchas gracias Porque definitivamente O sea A pagarme A ese precio Pues prefiero Debergarme la casa Sí Claro Fue una de las cosas Que De las historias Que le ha tocado a uno Vivir ¿Verdad? Porque para hacer esa pieza Realmente he tenido Uno años de estudio Por supuesto Años de práctica Y años de errores Para hacer esta pieza Me ha tocado Aprender a manejarla Aprender a manipular La resina Aprender a catalizar Aprender a hacer los moldes Y eso es mucho Tiempo y dinero ¿Verdad? Que se gasta Claro Entonces Eso es una de las Después de las anécdotas Que uno da Sí Y bueno ¿Qué técnicas Ha utilizado usted Este Ya en esta parte De la artesanía? Ok Yo he aprendido Bueno esto principalmente Ha sido Esto lo aprendí Hace 20 Como te digo Hace 15 años Y Esa ha sido Una de los mayores De las Con más gusto Le he tenido ¿Verdad? La resina Bueno Por cierto Para terminar Ese cuento Terminé Me fui a Jacob Compré tablas de surf Y empecé a reparar Tablas de surf Para poder sobrevivir Porque eso daba Un poco más de rentabilidad Lo que Y deseché Y guardé Toda esta parte Pero esta es una De mis fascinaciones La resina Y ahora estoy Trabajando mesas Ya a nivel Más grande A nivel más 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 Que es parte De esta Que estoy Esta sí es De esta De este tiempo Esta es del tiempo Pasado ¿Verdad? Que me ayudó A tener Un Una Un estudio ¿Verdad? Y un aprendizaje Fuerte Entonces Ahora es Esa es como La pieza más Lo que más me ha gustado Trabajar ¿Verdad? Esta parte De resinas Y bueno Aparte de la técnica De la resina Que otras técnicas Este Porque yo veo Aquí piedra Por ejemplo Veo Este Velas Este Vemos Lámparas Vemos Este Material De reciclaje Entonces Las técnicas Son variadas Son muchas Como le dije Como mucho Como llevo Tanto tiempo Y tantas En tantos talleres Me he metido También He aprendido A combinarlas ¿Verdad? Una de las cosas Que a mí me gusta Es darle un poco De movimiento A las piezas El trabajar Esta Que es una Son Cuatro Cinco piedras De un río Sacadas de un río Y pegarlas Y ponerles esto Al poner una velita Le vas a dar Un movimiento A la pieza Esta es una pieza Que también Tiene su movimiento Porque fue una pieza Que corté Y le puedes dar Un Una figura Diferente O puedes ponerla De diferentes formas ¿Verdad? Entonces una de las cosas Que a mí me ha gustado Es eso Buscar Cómo darle más Movimiento Esto es vecina Combinado Con Madera De De guanacaste Bueno Ahora vamos a ir Viendo Pieza por pieza ¿Verdad? Ya en los otros Segmentos Del programa Este Y bueno De aquí A lo que sigue ¿Qué tiene pensado Don Adrián? Mis proyectos Bueno Una de las cosas Dentro de este cambio Que he hecho En mi vida Me ha gustado Dar clases Le di a una Terminando Dejando de trabajar Empecé un proyecto Y Con Fundepos Es un Un grupo Es una fundación Para chicos Con diversidad Intelectual Chicos Con Con Alzheimer Con Asperger Con 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 varias Situaciones Y son Una Eso Eso fue Para mí Me cambió Como la dirección De mi norte Dije yo Pucha Yo quería Producir Pero me encantó Darles clases Y más a estos chicos O sea Era una fascinación Y además que Lo más lindo Que tenía Era que los Era los miércoles En la mañana Que me iba a dar Que me dieron La oportunidad De darles clases A ellos Y a don Oren Y Dos de mis hijas Yo tengo gemelas De ahora Tienen 19 años Mis ojos Se iban conmigo A ayudarme Entonces era Una Una mañana Familiar Pasaba con Mis dos hijas Atendiendo a estos chicos Enseñándoles Porque Les estaba haciendo Bisutería En ese momento Y ya llevaba Un proyecto Porque esa fundación Lo que se encargaba Era de tratar De darles una profesión Al niño ¿Verdad? Entonces Les estaban tratando De enseñar Diferentes técnicas Y me metí yo A ayudarles Eso Para mí Me dio un norte A mí me encantaría Dar clases Muy bien Entonces Además De creador De estas artesanías Usted se considera Un maestro Y le encanta Esta es la profesión De enseñar Sí Muy bien Estamos en su programa Noches de Cultura Y en esta ocasión Tenemos como invitado Especial A don Adrián Hofmeister Esquivel Un artesano De Punta Arenas Que en este programa Nos va a estar Haciendo la presentación De todas De todos sus trabajos Y nos va a estar Explicando Las distintas técnicas Con las que él Realiza Estos trabajos Vamos a ir A un corte comercial Y estamos Regresando Con su programa Noches de Cultura Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Y televisión Ya regresamos Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia ¿Quieres ser parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos y más? Su espacio publicitario Está a sus órdenes Comuníquese Al 8818 3158 También Al 8527 7758 Y sea parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y más Estamos de regreso En su programa Noches de Cultura Esta noche Estamos en compañía De uno de los grandes Artesanos De Punta Arenas El señor Adrián Hofmeister Esquivel Don Adrián Antes de irnos Al corte Estábamos hablando De que usted había tenido Una experiencia docente Que le llamó mucho la atención Que le agradó mucho Con jóvenes Que tenían Una diversidad Intelectual Sí Pero Quisiera preguntarle Que además Si solo ha tenido La experiencia Con estos jóvenes O además Ha tenido Otras experiencias De carácter docente Sí La fundación La fundación Se llama Funipar Es en Cartago Y esos fueron Los que me dieron Me dieron La oportunidad De pasar Unos Excelentes momentos Porque realmente Lo disfruté Y además De eso Si he llevado Unos cursos Pero tallercitos Como muy pequeños De móviles De pintar Unas cosas ¿Verdad? A algunas personas Pero muy muy poco Esa fue como Una de las experiencias Más que tuve Que realmente Como que me le dieron Un norte más Más Interesante A mi vida Porque no es Solo producir dinero Sino es darle Un norte Un Algo más Llevarle algo más A los niños Claro Eso me gustó muchísimo Este bien Y este Creo que Las personas Que nos están Viendo Pues querrán Conocer Más a profundidad Sus obras Sus creaciones Y este Las técnicas Que utiliza Entonces Vemos que hay Este Como ya Hemos mencionado Hay resina Hay trabajos De reciclaje Hay trabajos En vidrio Entonces No sé Si vamos a ir Mencionando Estas distintas técnicas Viendo estos Distintos trabajos Más de cerca Y que usted Nos vaya Explicando Cómo fueron Creados Ok Buenísimo Si quieren Bueno Empezamos con esta Parte de De atrás Estos son cuadros De Son seis De seiscientas Setecientas Tapas de refresco Que Nacieron con la Intención Que yo caminaba Una vez por la playa Y vi muchas tapas Y empecé a recogerlas Y empecé a buscar Qué hacer con esas tapas Entonces Esa fue una De las técnicas Primeras técnicas Que aprendí Que era cuando uno Era niño Y que le daban Unas Tablitas Con un montón De huequitos Y uno Le daban Unos Pincitos Con colores Y empezaba Uno a hacer Barquitos Y todo Pues más o menos Es esta técnica Que es simplemente Agarré un papel Cuadriculado Y empecé a pintarlo Cuadrito por cuadrito Y le fui dando forma Entonces Cuando ya tenía Un cuadro completo Hice un tablón Con un montón De clavos Y las fui Poniendo las tapas Ahí Con igualito Al cuadro Después de eso Lo que hice Fue Con Una broca Muy pequeña Empecé A perforar Todas Las Tapas Y a tejerlas Bueno De hecho Aquí tengo Estos Que también Son como ideas Que uno va Esto también Puede servir Para ¿Cómo se llama? Para poner cosas calientes En las mesas Entonces puede uno Hacer diferentes dibujos Y puede uno Ponerlos Tal vez Los enseñamos A esta cámara Que tenemos acá Esta es una E Una E Yo soy dilexico Así que Sí Bueno Ahí Ahí está la E Sí Pero también Bueno No solo para poner vasos Se me ocurre Este Dada Mi formación docente Que también Es un material didáctico Claro Porque si esa tiene una E Fíjense ustedes acá Tiene una E Bueno Es probable que Una maestra Un maestro Con mucha creatividad Pueda hacer su material De este Con Con material reciclable Y este Precisamente Pienso Que podrá Como dice nuestro pueblo Matar Dos pájaros Con una piedra Porque no solo va a enseñar El La letra La letra Claro Y la escritura Sino que también va a enseñarle A sus estudiantes Que el material No sirve solo una vez Sino que se puede seguir Utilizando De muchas formas Además Les va a enseñar La creatividad Exacto Sí Lindísimo De hecho Esta pieza Dice Recicle Yo estaba Generando los tres Tipos De las tres R's principales ¿Verdad? El reciclaje Que es rechace Reutilice Y recicle Al final ¿Verdad? Trate de darle esto El rechace Es obviamente Sí La palabra La vemos aquí abajo En color negro ¿Verdad? Las tapas De color negro Ese es el Reutilice Es utilizar Estas tapas Que no sirven Para nada Y esas Que usted tiene ahí Tal vez las podemos ver En la cámara Son letras Son letras Esta es una M Sí Esta es una P Claro Se me ocurre Que para un docente De primaria De primer ciclo Inclusive para kinder Para preescolar Pues esto es un Rico material Un material muy creativo Para la docencia Sí Además de eso Les vas a enseñar A los niños La parte Que es Motora La motora fina ¿Verdad? Porque En la parte de atrás No sé si se captará La cámara Está todo el tejido Se ve todo el tejido De la cama ¿De qué hay que hacer? Que primero hay que hacerlo así Y después hay que tejerlo De esta forma Vamos a enseñárselo Aquí a esta cámara Del centro Entonces primero Hay que tejer Pasar el hilo Por todos Y después volverlo A pasar Por los dos lados ¿Verdad? Entonces Esa es Una Una forma De darles Algo también Importantísimo A los niños ¿Verdad? Y a los jóvenes A todos La verdad Uno tiene que estar Trabajando la motora fina Si no la perdés Sí, por supuesto Más con la edad Más con la edad La edad es terrible Y entonces Bueno Volviendo al cuadro De aquí Que tenemos al fondo Entonces tenemos Una lapa ¿Verdad? Y la palabra Reciclaje Pero aquí también Veo que usted Tiene a su Izquierda Algo que nos Puede mostrar Y este También es con tapas Para que vean Cómo ensuciamos El planeta Con las tapas Pero Se pueden utilizar Sí De hecho Esto es una papelera Una papelera Para poner Que la use Para mi escritorio Precisamente Cuando trabajaba En la oficina Para poner los documentos Y estas alitas Era para pegar Papelitos Estos papelitos Esto era para pegar Recordatorios Los famosos Sí Kitipomo Sí Esos era ahí Pegabas uno Los recordatorios Pero además de eso He hecho Que se me olvidó Traerla Se me fue al final Basureros Que se puede hacer Tejido Con las tapas Con las tapas Y una vez hice Uno que me pidieron Un paragüero Para poner Los paraguas Tanto grandes Como pequeños Entonces Es un material Bastante interesante Para trabajar Se puede hacer Muchas cosas Con el principalmente Esta parte De basureros Y de Y esta papelera Para construirla Se hace el mismo Tejido Con hilo O va pegada La tapa Ahí no va nada pegado Todo es tejido Todo es tejido Tuve que ponerle Unos refuerzos Al final Unos palitos Y meterlo ahí Para poder Que se mantuviera Bien erguido Porque al final Pues al ser tejido ¿Verdad? Si Tiende a Tiende a Y el plástico Tiende a doblarse Tiene su Su flexibilidad Su flexibilidad Entonces si tiene Su técnica Incluso su amarre Tiene que ser Un amarre bastante fuerte ¿Qué tipo de hilo Utiliza? Más o menos El de pescar La cuerda Son 20 libras De pescar Porque también soy Me encanta la pesca Entonces La cuerda de pescar La cuerda de pescar Sencilla Conseguir Con aguja Con aguja Con unos agujones Grandes Para poder pasar 5 o 6 Al mismo tiempo Mucho más rápido Pero Y otros Que era Otra aguja De colgar Entonces con esas Dos agujas Es principalmente Lo más importante Es hacerle Los huequitos A todos los A todas las tapas ¿Verdad? Y Y ponerlas En el orden Que uno quiere Porque bueno Ahí juega Con los colores De las tapas Ahí juega Con los colores Y incluso Con las letras De las tapas ¿Verdad? Con esta parte De que todo vaya Correcto Que vaya todo Las letras La publicidad Vale Pero ahí Va con las Todo ordenado Perfectamente No en desorden ¿Verdad? En el caso Digamos De este cuadro Todo esto Todas estas tapas Son sacadas Del mar Las de que ya Son difuminadas ¿Verdad? Por eso que Para darles Un poco más De Según yo De distancia De darle Más profundidad Pero esas Todas esas Son La mayoría De El 80% De esas tapas Fueron sacadas De la De la playa De la playa De la playa Imagínense Ustedes Este Este Verdadero Daño Que nosotros Como seres Humanos Le estamos Haciendo Al planeta ¿Verdad? Es increíble Lo que hacemos Y bueno Hacemos el daño Pero bueno También hacemos Arte Con esto ¿Verdad? Y allá Detrás de usted Vemos Dos loros ¿Verdad? Dos Lapas Dos Papagayos Sí Dos lapas Con una cría Pequeña Ah Con una cría Y dos lapas Más Y de atrás Está Recupere Sí Sí Bueno Ahí ya No 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 Es difícil Ver ¿Verdad? Pero en la parte de abajo Este dice Este Recupere La palabra Recupere Siempre El mensaje De la Para De la De la Del reciclaje Del reciclaje ¿Verdad? Sí Dirigido al reciclaje Exactamente Muy bien Bueno Entonces Esto es La técnica Del reciclaje Con tapas De refrescos ¿Verdad? No sé ¿A dónde Seguimos Don Ariel? ¿Qué más podemos Learles? Bueno Esta Estos son Todos los tipos De resina Que hemos Trabajado Esto es un tipo De resina Bueno Normal Hay dos Dos Básicamente Que usan Para reparar Lanchas Para Para todo eso Tal vez La mostramos A la cámara Esta es una Venus Una Venus Ajá Y lo que hace Uno es Copiar El molde Hace Consigue Un original Le saca El molde Con Con hule Que se hace Y Después de Hace Se hace Una técnica De baseo La resina Los que No conocen La resina Son dos Componentes Un El producto Y un Catalizador O endurecedor De la resina Entonces Se combinan Se les pone Color Porque eso fue Lo que iba poniendo Color en cada uno Y se chorrea En este En este Molde El color De donde se obtiene El color Son pigmentos Pigmentos Si Son los pigmentos Que venden Incluso Estos son Pastel Puede uno utilizar Para esta resina Puede utilizar El pastel Entonces puede usar Toda una gama De colores Pasteles ¿Verdad? Para darle La tonalidad Que uno Anda buscando Muy bien Aquí tenemos También Otra Este Venus Con otras Este Tonalidades Menos fuertes ¿Verdad? Menos fuertes Exactamente Una verdadera Creación Muy bien Hecha Y ahora Vamos a ver En el otro Segmento Del programa Vamos a estar Viendo Los moldes Estos De que Don Adrián Nos habla Los moldes De ULE Y vamos a hacer uno Y vamos a hacer uno Exactamente Bueno Esto Si el tiempo Nos lo permite Porque ustedes saben Que en este programa Siempre El tiempo Es Nuestro Mayor Enemigo Vamos a ir A un corte Comercial Y estamos Regresando Con su programa Noches de Cultura No sin antes Saludar A una Gran Admiradora Gran seguidora De este programa Como es La Orientadora Ya pensionada Del Liceo José Martí Doña Maybet Chang Doña Maybet Saludos Ya regresamos Con su programa Noches de Cultura Les habla La doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio ¿Quieres ser parte de esta gran familia De Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes Comuníquese al 8818-3158 También al 8527-7758 Y sea parte de esta gran familia De Hablemos de Caballos y Más Estamos de regreso En su programa Noches de Cultura Quiero recordarles Que este programa Se está transmitiendo Por Facebook Live Los martes De 8 a 9 de la noche Y por canal 8 Analógico Y 15 digital Los jueves De 5 a 6 de la tarde Canales de Cable Tica Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio y televisión Esta noche Estamos con el artesano Don Adrián Hofmeister Esquivel Y nos está ya explicando Cómo hace sus obras Don Adrián Terminemos con estas obras Esta parte Terminemos La parte de la resina Con estas obras pequeñas Que tenemos acá Cómo se hacen Hay unas que están de colores Hay otras que no ¿Verdad? En fin Explíquenos Ok Bueno Habíamos hablado De que esta parte Bueno Hacía la pieza La Le hacía el molde Y después le hacía el vertido ¿Verdad? Las resinas son dos componentes El catalizador Que es el que endurece La resina Y Se hace Se Tonaliza O se le pone Los colores Que uno quiere O Simplemente Se dejan Blancos O transparentes ¿Verdad? Se quedaría Ahí tenemos Un tiburón Martillo ¿Verdad? Donde podemos verlo Simplemente Yo tengo De colores Y estos que son Simplemente La resina pura Sin darle Ninguna tonalidad Esos son Como los Aquí tenemos Otros tipos De pez Aquí tenemos Un delfín ¿Verdad? Lo pueden ver Con este Resina Digamos Al tono natural Al tono natural ¿Verdad? Aquí lo pueden ver Un delfín Y esta es una baula Esta es una tortuga baula No sé si la Aprecian bien Aquí tenemos Un pez Vela Entonces Fíjense Que tenemos Bastante fauna Marina ¿Verdad? Un pez Como buen porteño Como buen porteño Lo marino Lo jala uno Una representación Este Muy propia De nuestro puerto De puntarinas Y aquí tenemos Ya De Costa Rica El tucán El tucán ¿Verdad? Exacto Todo esto Es con un molde Con un molde Se hace el molde Y se vacía El producto Estos son Bueno Para que vean Que hay dos Tucanes Más pequeñitos Y la diferencia Con los colores ¿Verdad? Es el mismo molde Uno es con color Y otro Convertido de un color Y otro es simplemente El vaciado Bueno Este es el trabajo De la Este Resina pura Pero también Usted la mezcla Con madera Aquí tenemos Esta Pieza Entonces Tal vez Usted nos explica Un poco Don Adriano Ok Esta es un Esta es una pieza Es un guanacaste Que es un número De 175 Que lo mandaron A hacer No es un número Cabalístico ¿Verdad? No piensen Nada Es el número De una casa Simplemente Que ya es Ya es el segundo Que ha hecho Que les gustó Y lo que hice Fue Bueno Esto es madera De guanacaste Le hice Con una Una máquina Le hice Un hueco A toda la pieza Le sacó ahí Le saqué toda la madera Con otro Le hice los números ¿Verdad? Y después Le hice el rellenado Con resina ¿Verdad? Le puse Arena Le puse Las Las Conchitas Las conchitas Incluso Estas son Dos Plumas De perico Que encontré Que iba caminando Y le encontré Las plumillas Y las Las metí Dentro De las Dentro Para Precisamente Es para Ponerlo en una casa Si quieres poner Un nombre De una calle Si quieres poner algo Pero algo Con Pues con Algún Que son tan necesarios Con las Direcciones Que nosotros Damos ¿Verdad? Sí Aquí en Costa Rica Pues esto es Muy necesario ¿Verdad? Principalmente Aquí en Punta Arenas Que pues alguien Vive Frente a donde Estaba un palo De almendra Pero cuando el palo Lo corta Que entonces ya No Nadie encuentra La casa De hecho Ahí sería De la pieza De madera Doscientos metros Al norte Claro Y Una de las Creaciones Más llamativas Que nos ha traído Hoy Don Adrián Es En resina El escudo De Costa Rica En resina Natural Natural Y pintada Y pintada Tal vez Vemos esto Don Adrián Ok Esta Fue un escudo Que conseguí De un Grande ¿Verdad? Porque es bastante grande Y la La resina Lo que hice fue Pigmentar Cada uno De los De las De los lugares ¿Verdad? Blanco La parte de verde Poner las montañas Es una técnica Bastante Es bonita Pero con mucho tiempo Porque hay que Ponerle el color Y catalizar En cada uno De cada una De las cosas Y ponerle la cantidad Apenas para Llegar a Rellenar Los espacios ¿Verdad? Las velas El sol Los picos ¿Verdad? Los volcanes Porque son volcanes Supuestamente Están en actividad Y cada uno De las zonas Es una zona Es una Bonita forma Pero muy lenta De trabajar Pero muy bonita La verdad es que Claro Creo que es Y tal vez Podemos ver Ese ¿Verdad? Sí Que sería la otra Pieza Igual Solo que Transparente Ahora que estamos En el mes Patrio De los 200 años Pues también es una Bonita forma Por supuesto De celebrarlo Claro Y un bonito Recuerdo Si quisiéramos Darle A alguien A algún turista ¿Verdad? Que venga Un recuerdo A algún familiar Que viva En el extranjero Pues es Es un bonito Recuerdo Que se lleve De nuestro país ¿Verdad? Exactamente Sí Y don Adrián Tal vez enseñémosle Aprovechando El escudo De Costa Rica Tal vez le pedimos A don Adrián Que nos enseñe Porque nos ha traído Otro escudo Con el molde Con el que se hacen Estos trabajos Sí Exactamente Bueno Igual que esta técnica Que en este caso En estos Lo que buscaba Es como un tubo De PVC De 2 pulgadas ¿Verdad? Y era donde Ponía la pieza De esta forma Lo rellenaba Y por aquí Era donde Lo llenaba En el tubo De PVC Y se cortaba Después cortas El hule Y ya sacas La pieza hecha En este caso Lo que haces Es un El molde De Este es un escudo Más pequeñito Y Haces Como Con plasticina Lo que hice Fue una Una barrera Para que no se No se salga El hule Porque el hule Lígido ¿Verdad? Igual Es la misma forma De la resina Se usa Se usa El celule líquido Y se le usa Un catalizador ¿Verdad? Que lo endurece Y Hice Esta pieza ¿Verdad? Entonces Haces Con plasticina Le haces el borde A la pieza Bueno Sería como así Ponerlo así Le haces el borde Con plasticina Y Chorreas El hule ¿Verdad? Y sacas La pieza Que sería Como el negativo Sería Se llamaría El negativo A la pieza Y después de eso Ya haces toda esa técnica Que es O vertir de un solo color O Vertir de varios colores Para ir rellenando Como Como esto ¿Verdad? Dándole el color O el pigmento Sin embargo Pues fíjense ustedes Se me está Estoy pensando En la En la dificultad Que tiene Tener el negativo Porque es la imagen Al revés ¿Verdad? Ir pensando entonces Los colores Como se van a ver Cuando estén al derecho Exactamente ¿Verdad? Exactamente Entonces pues Es un trabajo Arduo Y que De mucho cuidado De mucho cuidado Sí Aprende uno A punta de errores La verdad Como todo Claro Como muchas cosas En la vida Aprende uno A punta de errores De hacer una prueba Y te quedó Porque lo hiciste Al revés ¿Verdad? Y Lo hizo pensando Al revés Lo hice pensando Al revés Exactamente Bueno En esto Me pasó muchísimo ¿Verdad? En esta parte De las tapas Porque a la hora De montarla Yo tenía que montarla Boca abajo Entonces la pieza Me quedaba Igual Al revés Y cuando me he dado cuenta La he dado vuelta Y estaba todo malo Entonces había que Descoser todo Y volverlo Destejer todo Y volverlo a tejer Claro ¿Verdad? Y esto es lo mismo Aquí uno A veces Esta es una pieza Muy sencilla Pero había Piezas más difíciles Que precisamente Hacerlas al revés Tenía uno que pensar Cómo iba a quedar Expuesta al frente Como si Claro Sí Sí hay que pensar Hay que visualizar La imagen Sin estar creada Sin estar creada Exactamente Que sería esto Muy bien Don Adrián Y también tenemos aquí Este Que usted hace velas Sí Esa fue una de las Historias con mis hijas Más Lo más Una de las cosas más lindas También que viví Que fue una Mis hijas querían una tablet Y entonces Como a mí me encanta Me llevaba He llevado cursos Pues busqué para fin Y le digo Bueno ¿Quieren una tablet? Vamos a trabajar Todos los fines de semana Que nos tocaba juntos En crear estas velas Y después vamos a buscar Donde poderlas vender Para que ellas Consiguieran la plata Y Pudieran comprar Sus tablets Claro Entonces durante Como dos meses Estuvimos trabajando Bisutería Y creando Estas Estas velas ¿Verdad? Eso también se hace Con molde Con molde Sí Esto simplemente Lo que hice fue Conseguir un molde De queque Para hacer pan Para hacer queque Porque el calor No es tan fuerte La resina Se derrite A muy baja temperatura Entonces Era nada más Conseguir esos moldes Para hacer queques Y Los pigmentos Y olores Estas tienen olores Bueno eso fue hace más de Mis hijas deben haber tenido Tienen 19 Eso fue hace más de 10 años Claro Un poquito más Tal vez Ellas tenían unos 8 9 años ¿Verdad? Al fin y al cabo Conseguí el lugar Las senté Un fin de semana Las dos Vendiendo ¿Verdad? Me salió más caro Porque mientras se atojaban El queque De helado Del almuerzo De todo Me salió mucho más caro Pero Pero esa sensación De que pudieron Trabajar Para conseguir Las tablets Que querían Sí Algo lindísimo ¿No? Y les dejó Una enseñanza Exactamente Una de las características De estas velas Es que Las puede uno encender ¿Verdad? Que quedaron Las puede uno encender Y aquí Las usa Pero no pierden La figura Ajá Al final La apaga uno Y vuelve a quedar La misma La candelita No pierde totalmente La figura Perfecto Y también Tiene esta creación En piedra Que la vemos aquí Esto Fue Pues Parte De lo que uno anda buscando De materiales diversos De probar diferentes cosas Y Estas son Cinco piedras Sacadas de un río Pegadas con Con tornillo Y expander Tal vez la enseñamos Aquí a la cámara Esta es De hecho Esto uno la agarra Y quita el tornillo Es un tornillo Ajá Y puede mover la pieza Así fue como lo Como lo armé Punta de tornillos Y expander Y una broca Que perfore Que perfora los Uy Y le puse la velita Ahí Y le puse la velita Para que quede Esto Lo hice Bueno Una de las cosas Que a mí me ha gustado Trabajar En mis creaciones Es darle Movimiento O que la persona Pueda darle Movimiento Entonces Esta es una de las formas La velita A la hora de prenderla Pues le va a dar Un movimiento A la pieza ¿Verdad? Entonces Y el movimiento El movimiento propio Del fuego Exactamente Eso en otras En otras piezas Que ojalá Ahí las traje Y espero enseñarlas No dé tiempo Para enseñarlas Tienen Que la persona Que adquiere la pieza Puede Ponerle diferentes Materiales Puede jugar Con la pieza Y puede darle Movimiento Entonces Esa es una de las cosas Que me ha gustado Igual que esta Que tengo aquí Que la enseñé Hace un rato Que es la La piedra Que es una piedra Que corté Y igual Le puedes dar Movimiento A la pieza Una vez Puedes acomodarla De una forma Y la próxima semana Se te ocurre Hacer algo diferente Y la pones En diferentes Formas Es como para Que la gente Para cambiar Un poco La visión De la Vamos a ir A un corte Comercial Con estas Creaciones Tan interesantes No sin antes Saludar A una Amiga Muy querida Muy estimada Marta Quezada Elizondo Asesora De estudios Sociales De la dirección Regional De enseñanza De Punta Arenas Que es una De las Fieles Seguidoras De este Programa No olvide Conectarse Conectarse Darle like A la página De Radio Puerto TV A su canal De Youtube En su programa Noches De Cultura Con Manuel Alvarado Ya regresamos Les habla La doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 De la mañana Por Radio Puerto TV La forma Diferente De hacer radio Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 De la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia ¿Quieres ser parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y Más? Su espacio publicitario Está a sus órdenes Comuníquese Al 8818 3158 También Al 8527 7758 Y sea parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y Más Estamos En este programa Con Don Adrián Hofmeister Esquivel Bueno La pronunciación Siempre Yo Verdad Ustedes saben Que No lo hago Muy bien Pero bueno La idea Era esa Don Adrián Un nacimiento Un portal De Belén Madera Y piedra Exactamente Y resina Y resina Y resina Además de eso Sí No pues A mí Como les había dicho Si hay algo Que a mí me gusta Es poner Darle movimiento O que su La persona Que tenga la pieza Sea dueña Tenga movimiento Entonces Estos son Les hice unos pines Y entonces Podés Trabajar Dándole Movimientos Diferentes O poniéndolos Diferente A Cada día Puedes hacer algo Diferente O puedes ponerle Un relleno De arena O puedes hacer Diferentes Finalidades Tal Movimiento Que cada persona Le Imprima Su sello Claro Que el dueño De la pieza Pueda imprimir Su sello En Claro En la decoración ¿Verdad? Sí Entonces Esa es una Pieza que me Fue mi hermana La que me Me mandó Las piedras Y me dice Adrián Quiero hacer algo Como un pasito Con esto Y me dio Las piedras Y la idea Entonces fue Donde la La monté Y la Y la hice De esta forma Incluso No sé si se Podrá ver Al final Le hice Como un mar Aquí A este A este En azul Les puse Un fondo azul Para darle Como Como la sensación De un océano Claro ¿Verdad? Sí Entonces Esa fue la Pues la idea De la pieza Le falta terminarla Le faltan detallitos Pero Pero es una pieza Muy bien Este Y tenemos también Un rosario Cuyas cuentas Son ojos De buey Exacto Esto También fue Una gran amiga Mía Que Me Me la dio Y me dice Quiero hacer un rosario Con este De cierta forma Y me dio Las Todos los Los ojos De buey Y La forma En que quería Y En que quería Colocarlas Esto es una forma Como Como somos de mar Soy de mar De puntarenas Esto lo encuentra uno En todo lado Es darle Es buscar Las piezas Lo que uno Encuentra en la playa Y darle un propósito Claro Pues esto es un bonito Propósito De hecho Ayer estábamos Hablando De estos ojos De buey Y que lindo Era antes Que era uno De los recuerdos Que yo tengo Del ojo de buey Que le ponían La letra La letra La letra Y andaba uno Con la letra De uno Y era un recuerdo Lindísimo Cuando venía Uno a puntarenas En el tren Venían Vendiendo Esas letras Bueno Y también Trabaja usted Don Adrián Con El bambú Exacto Y aquí Detrás tenemos Dos lámparas Que nos han estado Acompañando Durante el programa De bambú Pero también Usted nos acontó Que si uno Les pone Algún Un parlante Si el sonido Sube Exacto Por el interior Del bambú Va a producir Algunos cambios En el sonido De sonido ¿Verdad? Exactamente Bueno Las piezas de bambú Esta pieza Esto es un ecopatrón Ecoparlante Costa Rica Todo está inventado En el mundo Y esto se lo copié O lo vi En una aplicación Y me llamó Mucho la atención De darle un fondo Un significado Al bambú Este es un ecoparlante En donde el celular Y ahora Con todo lo del zoom Y todo Le han agarrado sentido Pones el celular aquí Y el parlante Le tira muchísimo mejor El sonido Le da fuerza El sonido E incluso En las reuniones Se puede utilizar Para cuando hablan Las personas No sé si Más de uno Tienen esa experiencia Hay que estarle Acercando El teléfono Para que pueda hablar La otra persona Pues de esta forma También el sonido Entra ¿Verdad? Entonces también Se puede Con solo un Con solo el movimiento Le pueden La persona puede hablar El bambú Actúa como una especie De amplificador Como un amplificador Exactamente Como un parlante Pequeñito Perfecto ¿Verdad? Y estas lámparas También Entre el movimiento Que yo quiero darle A una pieza Tan 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 recta O tan Tan simple Les hice también La posibilidad De que uno pueda Meter el El celular Y que funcione Como un parlante ¿Verdad? Entonces es Es la idea De darle movimiento A una pieza Claro De darle figura Y vamos A llegar al final De este programa Con esta pieza Que tenemos aquí Una pieza Verdaderamente Majestuosa Es piedra Y madera Y madera Pero madera Natural Es decir La forma que tiene Es dada Por la naturaleza Entonces Don Adrián Terminemos Este programa De hoy Que ha sido Un programa Muy interesante Con todas Estas piezas Este Explicándonos Esta pieza Explicándonos Su nombre Que vamos a ver Este nombre Muy interesante Y Sobre todo Este Para quienes Tal vez Estén interesados En alguna De estas piezas O tengan O tengan la idea De que usted Les pueda hacer algo Nos de al final Pues Donde se puede Localizar Ok Si esta es como Bueno La verdad es que Ha sido como Mi pieza Mi bebé Verdad Es una pieza Es un Es un Un pedazo De madera Sacado del mar Y yo le puse La bailarina No sé si se Bueno Tal vez Le va bien así Esta es Un poquito Ahí 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 la ven bien Es el El pie Y es Y la Si es una bailarina Estilizada Es una bailarina Estilizada Claro Que fue una pieza Que encontré En el mar La traje La limpie Prácticamente Fue muy poco Lo que le hice Una limpieza Completa Es una madera Muy dura Y la Y la metí En una piedra O la La clave a una piedra Para poderle dar Un Un Efecto Más No sé Como más Entre A mí me encanta La combinación De piedra Y madera Da un efecto Muy bonito Para Para mi gusto ¿Verdad? Entonces Es como mi Mi bebé Sí Y don Adrián Si alguien quisiera Una pieza De estas Contactarla A usted Para alguna creación ¿Dónde puede Localizarla? Bueno Yo Vivo en Tibives En Playa Tibives Vive En Tibives Aquí Un poco cerca De Caldera Bastante cerca De Caldera Y mi teléfono Es el 8841 6947 8841 6947 Y A mí me encanta Que me lleven ideas Y yo llevárselas A cabo ¿Verdad? Hay varias personas Hay varios trabajos Que he hecho por ahí Que me dan Los materiales Y yo quiero crear Con esto Hacer Alguna pieza O Que yo les haga Alguna pieza Porque También Por el lado De las Resinas Estoy trabajando Muebles Para bares Para hacer Algún tipo De mesas Estoy trabajando Una mesa Bastante grande Con madera Y resina Entonces para Para todos Esos trabajos Pues ojalá Me puedan Localizar Y podamos Hacer algo Muy bien De esta manera Estamos llegando Al final De un programa Más De noches De cultura No sin antes Agradecerle A don Adrián Muchísimas gracias Que nos haya Permitido Conocer sus obras Conocer sus técnicas Y también Por supuesto Agradecerle A doña Rocío Delgado Que hoy Nos ha facilitado La sala De su casa Este espacio Tan agradable Tan acogedor Donde ya hemos grabado Otros programas Y por supuesto A ustedes Por estar Acompañándonos Y este Recordarles Por Facebook Live Radio Puerto TV Por los canales De YouTube De esta Radio emisora Local Punta Arenense Y por Cabletica Los jueves De 5 a 6 De la tarde Canal 8 Canal 15 Muchas gracias Por su compañía Los esperamos La próxima semana En un programa Más De Noches De Cultura Con Manuel Alvarado Muchas gracias Buenas noches Buenas noches La tarde ya va cayendo Sobre el manglar Y el estero A lo lejos Va muriendo La silueta De un potero Un sol desecho En tirones Con colores Rocco y oro Y las olas Con sus tumbos Acompañan Este coro Eeeh any Eeeh o eh Eeeh o eh O ah Eeeh o eh O ee O eeeh oa Eeeh o ah Pebra 거 å